Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto presenta Informativo Municipal Secretaría de Salud crea sistema de vigilancia nutricional para niños y madres gestantes Alcaldía de Pasto asignó 500 millones de pesos para la Comuna 7 Policía frustra secuestro de dos menores de edad Sonoses invita a propietarios de mascotas a carnetizarlos Informativo Municipal con Erika Mera, Janet Bastidas y Olmedo Bolaño Jr. Las autoridades investigan la calidad del agua y los alimentos que se consumen en las guarniciones militares Ante la intoxicación masiva que se presentó en una de ellas Personería vigilará porque los derechos de los soldados no sean vulnerados Se comprobó que la intoxicación masiva de militares recientemente ocurrida en una de las instalaciones militares Había sido la consecuencia de una incorrecta manipulación de los alimentos que habían consumido los uniformados Se sabe que los intoxicados fueron 302 soldados Producto de la indebida manipulación de alimentos y que algunos de ellos se encontraban en estado de contaminación Fueron 302 en un promedio de 1667 que fueron los que consumieron los alimentos Pues es un informe muy veraz, muy serio por parte de la doctora Silvia Dice que la manipulación de los alimentos tanto en la base de Chapalito como en el batallón Batalla de Boyacá Estaban altamente contaminados, todos los utensilios, los alimentos Por ello fue esa contaminación que tuvieron los soldados Para el personero Carlos Chávez en un comienzo tratar este tipo de temas era delicado Por cuanto los comandantes tanto de la base de Chapalito como el batallón No permitían que personas o autoridades ajenas a ellas se interesaran de sus manejos internos Sin embargo, se logró que los entes de control, como el caso de la personería Si puedan entrar a esas instituciones y vigilar porque los derechos de todos los miembros no sean vulnerados La alcaldía de Paso a través de la Secretaría de Salud hizo el lanzamiento oficial del sistema de vigilancia nutricional Para niños menores de 12 años y mujeres gestantes del municipio El propósito es brindar una mejor atención para el crecimiento de los menores Y cuidado alimenticio de las madres en gestación El cuidado alimenticio de un niño es fundamental para su crecimiento De igual manera debe hacerlo la madre gestante para que su hijo nazca sano y saludable Por eso la Secretaría de Salud Municipal impulsa la campaña de vigilancia nutricional Para menores de 12 años y mujeres en gestación Sí, estamos muy satisfechos porque hemos contado con todo el respaldo de las 9 unidades notificadoras Entre ellas la S.Pasto Salud con sus 23 centros de salud Que nos han empezado ya a reportar la información con la aplicación de este sistema de vigilancia Con las herramientas de software y de diseño físico para cada caso De acuerdo con el análisis que se hizo Para llevar bien un proceso nutricional de los niños La madre debe seguir unas recomendaciones que serán dadas a conocer a través de la campaña Un poco alarmados por lo que viene porque creo que el sistema de vigilancia tiene que servir Para tomar decisiones muy acertadas sobre los niños y sobre el estado de salud y nutrición de ellos La iniciativa busca minimizar los índices de desnutrición existentes en las zonas más vulnerables de la ciudad Para ello este sistema de vigilancia ha seguido parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud Que apuntan a una evaluación del crecimiento físico, estado nutricional y desarrollo motor de los pequeños La Alcaldía de Pasto a través de Cabildos asignó más de 500 millones de pesos Para la cristalización de escenarios deportivos, fortalecimiento de seguridad y construcción de un salón comunal Ante el alcalde de Pasto Eduardo Alvarado Santander, líderes de la Comuna 7 Plantearon los principales problemas de los 26 barrios que la conforman Ganó la comunidad, ganaron los seres humanos, ganamos los seres humanos La gente linda, la gente viva, la gente que cree en este país Tras varias horas de disertación acordaron los principales Directos aprobados, entre esos 55 millones de pesos aprobados ya por la Alcaldía Entonces estamos muy contentos por lo que se hizo aquí y hubo democracia Que es lo importante y la participación de la comunidad, sobre todo de la comunidad Para lo cual se acordó la designación de un techo presupuestal significativo Bueno, se aprobaron en la totalidad, en todos los ejes, los proyectos En deporte, en parques, en seguridad social y en cultura Escenarios deportivos, baterías sanitarias, construcción de un salón comunal Y adquisición de cámaras para minimizar la inseguridad Aseguran la comunidad son los proyectos más relevantes Los que esperan cristalizar cuanto antes para mejorar sustancialmente La calidad de vida de las familias de la Comuna 7 Directivas del Centro Zonosis hicieron un fuerte llamado a propietarios de caninos especiales Para que acudan a la entidad a carnetizar a los animales Según Jorge Nao, la medida se establece por la alta peligrosidad que representan Y la importancia de contar con medidas de seguridad A pesar que la convocatoria para carnetizar a caninos especiales La hizo el Centro Zonosis con apoyo de la personería municipal Esta ha sido desentendida por los propietarios de este tipo de mascotas Hasta el momento nadie ha atendido el llamado Ha sido muy pobre la atención que ha prestado la comunidad Le recordamos que todas las personas que tengan animales de manejo especial Esto es animales de las razas Rodweiler, Pitbull, Dogo Argentino, Fila Brasilero, Tosa Japonés, Doberman No sé si me escape alguna Conozcan en primer lugar la ley 746 que reglamenta la tenencia de estos animales O sea, tener estos animales no es como tener cualquier mascota Cuando salgan a espacio público deben llevar un animal con cadena o sal Y portar el carnet de manejo especial que emite el programa de zoonosis Cada año los propietarios deben renovar la carnetización de sus mascotas Las autoridades locales iniciarán en los próximos días controles por toda la ciudad Para exigir la documentación requerida Y evitar de esta manera lesiones contra la integridad física de cualquier persona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!